No solamente mandó saludos, no solamente prestó el poncho, sino que además ha venido en persona a verlo interpretar sus canciones. Palmas de pie, por favor, para Luis Abanto Morales en el set de Yo Soy. Bienvenido, señor. Acerca el micro, Karen. Luis Abanto Morales, qué orgullo para nosotros tenerlo aquí. ¿Qué siente de que este caballero esté de nuevo acompañado usted aquí aún con nosotros, remontando toda esta música y que los jóvenes sepan lo que es la canción peruana? Bueno, para mí es de mucho orgullo ver personas como tú interpretando nuestro folclor. Y te agradezco por haber tomado unos temas de este modesto servidor. Y te deseo todo lo mejor y que tengas una carrera muy feliz dentro del folclor nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. La sencillez, la humildad de haber venido hasta los estudios de Yo Soy a ver cantar a su imitador es impresionante. Realmente, yo cuando lo vi acá en el estudio me emocioné bastante y se siente, se siente de verdad. ¿Usted quiere decirle algo? Maestro, muchas gracias, maestro Luis Abanto Morales. El cantor del pueblo, Luis Abanto Morales. Muy bien, sus canciones serán escuchadas siempre. Vámonos en este momento, el tiempo de la televisión es solo, vámonos en este momento con la opinión de nuestro jurado. Comencemos esta vez con Mari Carmen Marín. Te escuchamos, Mari Carmen. Una presentación con sabor a Perú. ¡Que viva el Perú, señores! ¡Que viva! Un homenaje a este gran hombre que nos ha regalado tanto talento para todos los peruanos. Muy bien, espectacular como siempre. Hay que tener un poquito de cuidado en los tiempos. Por lo demás, espectacular. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Fernando Darmas, lo escuchamos. Bueno, estamos a inicio de nuestro mes patrio y qué mejor, escuchando nuestra música, ¿no? Rojo y blanco, 100% Frecuencia Latina. Pensando en grande, don Luis Abanto. Pero usted se habrá dado cuenta, como yo, don Luis Abanto, que en esta canción faltó el ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿O no? Le faltó eso. ¿Le faltó eso? ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Cholo! Ahí se lo puso. Eso le faltó. Y el imitador tiene que captarle todo. Ya lo sabe. Muchísimas gracias, Fernando. Pasando, pasamos inmediatamente a la opinión de Ricardo Moral. Ricardo, lo escuchamos. A todas las satisfacciones que formar parte de Yo Soy nos ha brindado, tengo que sumarle en particular dos el día de hoy. Una, estar tan contentos por tener tantos artistas peruanos en esta segunda edición de Yo Soy. Y la segunda, contar con la presencia del señor Luis Abanto Morales, que realmente para mí enaltece el trabajo de todos estos jóvenes cantantes con su trayectoria. Y tengo que decirle a nuestro Luis Abanto Morales de la imitación, el día de hoy, que me ha parecido una excelente presentación también. Muy bien. Lo felicito. Estupendo, muchísimas gracias. Le pido que por favor tome asiento con su poncho.